Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang ¡Cantan, canan, canan! ¡Cantan, canan, canan! ¡Los rayados! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Vozcalo, vodcalo, vodcalo! ¡En tu casa, puto! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! ¡Córtale, mi chavo! ¡Los 파, ¡Los! ¡Córtale, siquiera es el fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Córtale, siquiera es el fuego! ¡Los, cinco, seis! ¡Menagre!